El Pride, una marea arcoiris tomó las calles de la Ciudad de México este sábado en la marcha del orgullo LGBT+, libertad, justicia y dignidad. Fueron parte de las consignas que se escucharon de los miles de asistentes que marcharon desde el ángel de la independencia al Zócalo Capitalino. Sí, es una celebración, por supuesto, pero también es una lucha, ¿no?, por que se reconozcan algunos derechos. Pero veamos cómo se vivió este sábado. Bienvenidos a este Pride Ciudad de México 2023. Todos tenemos derecho de amar. Las personas con discapacidad, que somos LGBT y que ejercemos nuestra sexualidad de manera responsable, informada y consensuada, somos una realidad. Ya existimos y estamos hoy aquí. Porque ahora es muy diferente. Hace unos años, hace digamos 20, no podíamos salir ni siquiera con una pestaña rizada a la calle. Esto es una fiesta, como solamente los mexicanos sabemos hacerlo. Lo lamentable es que sigan existiendo los crímenes de odio y estar en los primeros lugares de eso aquí en México. De verdad, tache para nosotros los mexicanos en ese sentido.